Podemos dar servicio y reparar la mayoría de las marcas de equipos de uso exterior. Nuestros mecánicos de motores pequeños manejarán cada pieza del equipo con cuidado profesional. Haremos cualquier reparación a un precio justo y competitivo. No es necesaria una cita. Interstate Supplies and Services, su especialista en equipos.